Me dijo, papá tiene Alzheimer, abandone todo, me dejé todo, Alzheimer, Alzheimer, idioma más querida, aprende. Es que no te des vergüenza, es que ya unos límites, a ver, que salí lo mejor que es para todo, que me vaya de saldo. No, 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 pero ven, 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 ven. Chic, 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 chic. ¿Qué es? Soy Jessy. Me cago en todo tu muerto, sospegracía. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, pedazo puta? ¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? Eh, pedazo puta, da la cara, eh. A ver, ese currículum de presentadora que tienes tú. ¿Te lo digo cuál es mi currículum? El cariño de toda esta gente, cosas que tú no crees. Por favor, ¿qué has llamado a mi hija? ¿Qué has llamado como un gran presentador? ¿Cómo un gran presentador? ¿Qué has llamado a mi hija? ¿Qué ha llamado a mi hija aquí, por favor, Jorge Javier? Y si no, que la dirección está ahí. Tu hija es una malísima persona. Dime lo otro que has llamado. ¡Si yo estuviera en la calle la hubiera llamado hija de puta! ¡Sí! Alberto, ¿nos puedes presentar tu plato, por favor? El plato se llama León come gamba. Y este plato es el que he hecho para demostrar que tengo todo el carácter que hace falta en una cocina. El humor es importante en la cocina, ¿no? Pero ahora que veo esto, el humor no me sale por ningún sitio, lo siento. ¡Venga, tómate una copia de champa, que se te va muy bien! ¡Y tú tómate otra cosita, hija! ¡No, no, no, no! Tranquila. Estás más calva que el día de hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí, a que no tienes cojones de decírmelo eso delante mío. ¡Sí! ¡Aquí enfrente mío! ¡Aquí enfrente mío! ¿Qué dices? Perdona, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, si aquella es una calva, perdona. Si aquella es una calva, eres tú. ¡Venga, tío! Elé, ¿quieres decir algo? Sí. ¿Qué estás levantando la mano? ¿Puedo hablar, Jordi? Si puedo, hablo, si no me callo. Sí, sí, sí. Solamente quiero decir una cosa. ¡Cómo me alegro, tía, de verte ahí! ¡Vámonos a Gandía Show! Una cosa, estoy de la cocreta hasta el santo coño. Ahora se me pone a llorar, a mí el otro día no se me puso de comer. Y no he montado un mundo. Sí lo montaste, Belén. ¿Vale? En la cara. ¡Que no es lo mismo, tía! ¡Gracias!